Música Montevideo, años 20, felices años 20. Uruguay avanza a pasos agigantados, llegan las primeras emisoras, la radiodifusión, el servicio eléctrico, la telefonía. La gente del campo se viene a la ciudad en busca de oportunidades. La población crece con la llegada de inmigrantes que huyen de la guerra, trayendo nuevas ilusiones, nuevas ideologías. Todos vienen a Montevideo, la ciudad para crecer y prosperar. Música En la década del 20, el mundo se transformó, El chávez son americano, la vuelta al mundo dio, la vuelta al mundo dio. Música Era tiempo de posguerra, un futuro que no llegó, Uruguay, la Suiza de América, en un tiempo de esplendor, Uruguay, la Suiza de América, en un tiempo de esplendor. Uruguay, la Suiza de América, en un tiempo de esplendor. Uruguay, la Suiza de América, en un tiempo de esplendor. Montevideo hizo su rambla, muchas calles asfaltó, con la llegada del automóvil, las distancias acortó, Uruguay, la Suiza de América, en un tiempo de esplendor. Montevideo es la ciudad del progreso, Y hoy, 12 de octubre de 1928, el rascacielos más alto de América Latina queda inaugurado. Montevideanas, Montevideanos, vístanse de fiesta. El Palacio Salvo, abre sus puertas. ¡Epa! Montevideanos, Montevideanas. Música Nace con el sol de la mañana Nace un nuevo sueño, una nación Nace la esperanza de la gente Que crea un futuro con besos Nace con el sol de la mañana Nace un nuevo sueño, una nación Nace la esperanza de la gente Que crea un futuro con besos Viajan sus destinos en maletas de cartón Van en viejos buques, las traen de polizón Pedazos de familias y de colores de piel Que en mi Montevideo hoy van a florecer Somos pedazos de banderas Somos pedazos de banderas Que flamean en la memoria En la memoria En la memoria Nace con el sol de la mañana Nace un nuevo sueño, una nación Nace la esperanza de la gente Que crea un futuro con besos Que crea un futuro con besos Que video me recibe Con su ser iluminado Con su ser iluminado Con su ser iluminado Con su ser iluminado Tampo de caístas y guitarras Que hoy se estrechan Como hermanos Como hermanos Nace con el sol de la mañana Nace un nuevo sueño, una nación Nace la esperanza de la gente Que crea un futuro con besos Nace un nuevo sueño, una nación Nace la esperanza de la gente Nace un nuevo sueño, una nación Nace una nación, nace la esperanza Futuro y tesón, nace un nuevo sueño Nace una nación, nace la esperanza Futuro y tesón, nace un nuevo sueño Nace una nación, nace la esperanza Futuro y tesón, nace un nuevo sueño Futuro y tesón, nace un nuevo sueño Nace una nación, nace la esperanza Graciela Esperanza, con todo el tesoro En este barrio, llamado Centro Pero los sábados por la tarde Y sobre todo, cuando viene un viento Desde aquel lado, acá en el Palacio Salvo Se puede escuchar La cuerda de cordón Se puede escuchar, zarabanda Ahora sí ¡Opa! ¡Sí, señor! ¡Hijos! ¡Ay, ay, ay! Desde París, nunca voto Va subiendo a la avenida Es lo que más recordó Que el barrio de la subida Suena un piano, rezo Por fin de sonrisa Que baile la granilla Que se lucra en el cobero Que nadie quiere en su silla La buena idea de mi comparsa Parmeleando la cadera Que le chapa la cuerda Están artes y banderas Con estas artes y banderas De la paz, nunca voto Va subiendo a la avenida Es lo que más recordó Que el barrio de la subida Suena un piano, rezo Por fin de sonrisa Que baile la granilla Que se lucra en el cobero Que nadie quiere en su silla Con su ritmo arrollador La loca de Sarabanda Está chido de colores Cuando llega mi comparsa Y cuando llega mi comparsa Y donde resultó De la mezcla y se pintó, 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 y se pintó, se pintó, y se pintó, y se pintó. ¡Gracias! ¡Despacito pa' aquí, despacito pa' allá! ¡Ay, mi negro, vamos a bailar! ¡Ojoo pa'! ¡Ojoo kau! Esomplame aquí, se somplame allá ... ¡Eh? ¡Viene, viene, 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 viene arrozando! Arrópio loca, arrópio loca, arropio insebiolazañor ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Ahora si! ¡Viene, viene, viene, viene arrozando! Improvisando allí estoy, con llavarrona de cordón ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Ahora sí! Parece mentira Por fin, después de tanto trabajo Logramos terminar este edificio Que se transformará en un emblema para la ciudad Cuando la gente llega al puerto Lo primero que verá será nuestro palacio Si nuestro padre pudiera ver esta maravilla Pensad que se vino él primero Con una mano atrás y otra adelante Siempre creyó que acá íbamos a progresar De la Liguria a Montevideo Mamá era costurera y juntaba peso por peso Que mandaba papá todos los meses Y así, con un montón de ilusiones Y esos ahorros, nos vinimos Primero pusieron una pequeña textil Y salían a vender puerta a puerta Lo que iban produciendo Luego vino la tienda Y después comenzamos a importar Las primeras máquinas de coser El negocio familiar parecía no tener techo La textil, las importaciones Y el habernos asociado con nuestra competencia Campo Mar Nos permitió expandirnos hasta Buenos Aires Y crecer económicamente más De lo que jamás imaginamos José, para serte sincero Nunca creí que pudiéramos llevar adelante Este proyecto Aunque no pudimos hacerlo funcionar Totalmente como el hotel Cinco estrellas que queríamos Debo reconocer que es asombroso Y no es un edificio más ¿Qué no? No, este es el edificio que le dejaremos Como legado a la ciudad que nos acunó En este vitro de colores vibrantes Está el homenaje a todos los inmigrantes Que así como nosotros Llegaron y aportaron de una manera u otra Al porvenir de la ciudad No importa si eran tanos, judíos, gallegos o africanos Entre todos formamos un vitro multicolor Que hoy brilla en cada esquina de la ciudad Como este que estamos contemplando Uno, dos, tres, cuatro Uno siempre recibe abierto de par en par Algunos llegamos a los otros por su voluntad A forjar su nueva vida En esta vieja ciudad En esta vieja ciudad Hoy toca a los caribeños Iscara que es un lugar Ciudad vieja en la pensión El que decidió emigrar Cerca de la puerta En la entrada de la ciudad El palacio salvo en mi guía De sus sueños de libertad ¡De sus sueños de libertad! ¡A ver si me asunto la cueva! ¡Viene llegando! ¡Viene echuzando el mar! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Viene echuzando! ¡Viene echuzando el mar! 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 Y el puerto lo recibe abierto de par en par ¡Viene echuzando! ¡Viene echuzando el mar! Como cristales de un mitral Una nueva vida han de fortar Muy cerquita de la puerta que lanzara la ciudad El palacio salvó en vigía de sus sueños de libertad De sus sueños, de sus sueños De sus sueños, de libertad Hicimos un llamado para elegir el mejor proyecto arquitectónico No fue nada fácil, ninguno nos impactó Ninguno tenía eso que estábamos buscando Así que todo quedó archivado por un tiempo Pero un día, por esas cosas extrañas de la vida Volvimos a abrir la carpeta del arquitecto Mario Palanti Y fue como si nunca lo hubiésemos visto Sentimos algo dentro nuestro que nos hizo pensar Este será nuestro palacio Este será el edificio más alto de América Es que no era cualquier edificio Tenía una arquitectura ecléctica Con un toque renacentista gótico y neoclásico Que lo hacían único A medida que íbamos viendo los detalles La locura se transformaba en delirio Es que estábamos contemplando el arte supremo De un arquitecto con conocimientos alquímicos y mazónicos El Palacio Salvo, con su hermano gemelo en Buenos Aires Se leían las nuevas columnas de Hércules Sus faros unirían sus cúpulas formando un portal sobre el río Todo sonaba perfecto Sí, pero lo que nuestro querido y ambicioso arquitecto no tuvo en cuenta Fue la curvatura de la tierra Jamás se iban a unir los focos de luz Era una maravilla Un portal en el medio del corredor que une la calle Andes Con las galerías que están frente a la plaza Quien se pare en el medio podrá sentir toda la energía del universo atravesar su cuerpo Ese lugar tendrá tal relevancia Que sus bajorrelieves no serán simples decoraciones Sino... Guardianes, criaturas marinas Custodios de un océano de conocimiento Este bestiario será como las gárgolas en las antiguas catedrales Palanti estaba tan convencido que no pudimos más que decirle Adelante Sobre la energía La conexión con el universo Y los portales hacia otras dimensiones Te invito a que pases la puerta del Palacio Salvo Cruces el túnel Y vivas tu propia experiencia ¡Aguien! 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 Desde lo profundo se manifestará ¡Aguien! 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 Final de los finales que te esperan ¡Aguien! 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 ¡Aien! 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 Los hermanos Salvo ¡Aguien! 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 Pase lo que pase Yo siempre una y otra vez Te volvería a elegir Mi único deseo Es que los rumores No sean verdad Por más que no se entienda En sus ojos me suelo perder En sus brazos quiero envejecer Por más que no se entienda Por más que no se entienda Nuestro amor es verdadero Nuestro amor es verdadero Él tiene un corazón sincero Por más que no se entienda Por más que no se entienda En sus ojos me suelo perder En sus brazos quiero envejecer Por más que no se entienda María lista María lista Abre tus ojos María lista Abre tus ojos María lista Abre tus ojos María lista María lista Abre tus ojos Por más que no se entienda No me importa Lo que puedan decir Yo no volvería a elegir Yo no volvería a elegir Si sí Por más que no se entienda Por más que no se entienda Por más que no se entienda En sus ojos me suelo perder En sus brazos quiero envejecer Por más que no se entienda María lista María lista María lista Abre tus ojos María lista 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 Por más que no se entienda, no me importa lo que puedan decir, yo lo volvería a elegir, por más que no se entienda. Tres, ¡fuey! 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 Continuando con la visita, les cuento que acá en el museo tenemos un registro muy importante fotográfico sobre el antiguo Montevideo. Una de esas fotos hace referencia a la pasada del Graf Zeppelin, el 29 de junio de 1934 por nuestros cielos. Todo un acontecimiento. Un tiempo ya de tu partida, mi querido hermano. Si estuvieras aquí y poder ver ese colosal bestia gris casi tocando nuestra cúpula. A pesar de la noche gélida, miles de personas se volcaron a las calles para observar con ojos de asombro la pasada de ese gigante plateado con forma de habano, según contaban las crónicas de esa época, ¿no? Luna llena. El dirigible cruza delante de ella, como un gran vallenato ocultándose en el atardecer. Las emisoras de radio iban transmitiendo todo el trayecto para que la gente pudiera seguirlo. La gente festejaba, gritaba, aplaudía. Por un momento parece que todos se olvidaron de las atrocidades que se escondían detrás de aquel dirigible. Si estuvieras aquí, mi querido hermano. Plegarias y sueños no son en vano, sigo, sigo soñando por ti, mi hermano. Plegarias y sueños no son en vano, sigo y sigo soñando por ti, mi hermano. Plegarias que se cruzan con el vallenato gris Surcando los cielos, buscándote aquí Plegarán, pájaro, vuela, observando esta ciudad de sí Donde ya no estás, y yo estoy aquí Plegarias No te video, no duerme viéndolo pasar Y yo no duermo, esperando saber la verdad No te video, no duerme viéndolo pasar Y yo no duermo, esperando saber la verdad No te video, no te video Y yo no duermo, no duermo No te video, no te video Y yo no duermo, no duermo Plegarias No te video, no duermo No te video, no duermo Morir Dormir Tal vez soñar La pasada de Graf Zeppelin parecía un sueño Estar muerto parece un sueño Dicen que los espíritus se quedan atrapados en la tierra cuando aún tienen algo pendiente Durante mucho tiempo yo lo pensé así Incluso alguna vez escuché decir El fantasma de José Salvo abandonará el palacio el día que se resuelva su trágica muerte Pasaron unos años y el sicario confesó que había sido contratado por Ricardo Bonapelch Y yo sigo aquí Yo esperaba un coro de ángeles o el cortejo de seres queridos diciéndome Ve hacia la luz Y sin embargo yo sigo aquí Aseguran que el fantasma de José Salvo sigue apareciéndose en el piso 7 Pero no es un fantasma que asusta Te prende y te apaga la luz Te abre las puertas del ascensor Te lo tranca Que nos pasó Y algunas personas dijeron Bueno, vamos a hacer una limpieza Y por eso vinieron sacerdotes, médium, umbandistas Para tratar de darle a José su descanso final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es inútil intentar sacarme de este lugar Porque este no es un simple espacio físico para mí Sino que este lugar es parte de mí Todo lo acontecido aquí yo lo puedo vivir y revivir una y otra vez No me voy porque no me quiero ir Así de simple Porque siempre me gustó disfrutar de la fonoplatea de CX30 Las obras de teatro que aquí se hicieron Y aquellos bailes de carnaval ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Se viene, se viene! ¡Hay que disfraz! Hay que disfrazarse ¡Para divertirse! ¡Cómo no! Yo quiero amor Yo quiero amor ¡Más buco de mi alma ¡Opa! Llegó carnaval ¡Sí, señor! Empiecen a bailar ¡Opa! Entre serpentinas Te vas a enamorar ¡Ay, ay, ay! ¡Bonita! ¡Ay, amor! Y es así, antipas ¡Opa! Oigan los tambores Con su réplica ¡Ahora sí! Deja ni nada del palacio que te van a recibir Chicos, réplica y piano No son horas de dormir ¡Ay, la señorita se enamora de un lupo o no alegrón! Un beso en la escalera Se sale en nuestra pasión Amor del carnaval Disfraz y antifaz Suenan los tambores Con su réplica Mi negra abuela Con su réplica Ahí está Mucho amor Llegó carnaval ¡Ay, llegó! Y empiecen a bailar ¡Qué bailar! De tres serpentinas Te vas a enamorar ¡Ya, rico! Amor del carnaval ¡Ay, no, amor! Y fras y antipas Suenan los tambores Con su réplica Carnavales y desfiles Por dieciocho pasarán Marta, Goulart, Negra, Johnson Rosa Luna ahí estará Entre la carro sagrado Te transportará A nudos imaginarios Y te sorprenderá Te sorprenderá Y te sorprenderá ¡Ay, todo el mundo! Todo el tiempo ¡Ay! ¡Ay! Perfume de rosas Aromas de ayer ¡Ay, yo me enamoré! ¡Ay, yo me enamoré! ¡Opa! ¿Cómo dice mi coro? ¡Oh! ¡Vamos a ver! 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 De mi próximo Saravanda será el Ixil de vida Alegría que compartida Hoy te quiere regalar Sueños Su herida Parte impulso a lo ancestral Y hacia un futuro caminar Sin olvidarnos del ayer Saravanda será el Ixil de vida Alegría que compartida Hoy te quiere regalar Sueños Saravanda será el Ixil de vida Y hacia un futuro caminar Sin olvidarnos del ayer Este es un canto duepa y de vida Alegría y esperanza Este es un canto de fe y de vida Con la alegría de la esperanza Tiene una flota por la avenida Es la llamada de Saravanda Este es un canto de fe y de vida Con la alegría de la esperanza Tiene una flota por la avenida Tiene una flota por la avenida Es la llamada de Saravanda Es la llamada de Saravanda Con la alegría de la esperanza Tiene una flota por la avenida Es la llamada de Saravanda Arriba las palmas ¡Gracias! Este es un canto duepa y de vida Con la alegría de la esperanza Tiene una flota por la avenida Es la llamada de Saravanda Es la llamada de Saravanda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!